Amina Una antigua maldición árabe perseguirá a Amina durante años. ¿Puede el amor sobrevivir al destino? Ojalá te enamores. La peor de todas las maldiciones. Una sentencia de muerte al corazón que marcará las vidas de Amina, una bella musulmana, y de Alonso y Jaim, dos apuestos judíos que cambiarán el curso de sus vidas por defender aquello en lo que creen, la amistad y el amor hacia la joven Morita. Amor, traición y deseo, todo esto y mucho más se esconden tras los muros del castillo de Villar. Amina 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 Amina